Bienvenidos a Additude, el podcast de Adglow. Soy Paula Melgar, marketing executive de Adglow España. Y bueno, lo primero quería dar las gracias a todos aquellos que estáis escuchando nuestro primer podcast, o capítulo cero, introducción, que le hemos llamado. Bueno, aunque este primer capítulo será un poquito más corto, queremos que os sirva para que os hagáis una idea de qué tipo de contenido vamos a tratar en nuestros podcasts y también un poco que sepáis qué esperar del resto de cosas que vamos a ir creando. Y yo creo que tiene buena pinta. Así que nada, vamos allá. Como expertos en Page Social Media, en Adglow, sabemos de primera mano cómo funcionan estas plataformas y por eso hemos querido acercar un poquito este conocimiento que tenemos como expertos a vosotros. Y bueno, este canal queremos que sirva para hablar desde los principios básicos de las plataformas sociales hasta el funcionamiento más técnico de sus servicios publicitarios. Y así, cualquier planner de agencia o profesional del marketing que quiera aprender todo sobre Page Social Media puede ir con nuestros podcasts allá donde vaya. También lo que más ilusión me hace es que vamos a ir invitando en nuestros capítulos a diferentes profesionales de la industria, no solo de Adglow, sino también de otras compañías, para hablar sobre estas plataformas, novedades, características y sobre todo que nos den sus consejos, porque al fin y al cabo son los que día a día trabajan con ello. Así que bueno, iremos ahondando cada vez más en estos temas. Bueno, suena bastante bien, ¿no? Espero que a vosotros también, que tengáis tantas ganas como nosotros de continuar aprendiendo de la mano de Aditude, del podcast de Adglow. Y antes de terminar, quiero invitaros a seguirnos en iTunes, en Spotify y en YouTube para no perderos ninguno de nuestros siguientes podcasts. Y sobre todo, no dudéis en proponernos temas, en dejarnos comentarios, sugerencias o cualquier tipo de pregunta en nuestras redes sociales, que también espero que empecéis a seguir en cuanto termine este podcast. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y espero contar con vosotros en el próximo capítulo.